Oye, oye, y de nuevo, los cuatro nacidos Mira, mira, que muchacho es tan fregón, sí, le regó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye, no seas tan fregón, deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora ¡Ay, chavales! ¡Vaya, culebra, culebra, culebra! Mira, mira, que muchacho es tan fregón, sí, le regó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye, no seas tan fregón, deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora Y esto suena... Para que no llore dale el biberón Que la niña llora Sale, dale, dale, dale el biberón Que la niña llora Hey, hey